Hoy en Farmacis.com te presentamos Lacer Colutorio, un enjuague bucal de uso diario con fluor y triclosan para el cuidado bucal. El colutorio de Lacer es un enjuague diario para el cuidado bucal que actúa gracias a su triple efecto. Antiplaca, anticaries, antimicrobiano. Su contenido en fluor protege el esmalte dental del ataque de la placa bacteriana y la posible formación de caries. El triclosan es un antiséptico que protege las encías. Los beneficios que nos ofrece con su uso diario son los siguientes. Protección antibacteriana de uso prolongado. Protege dientes y encías. Evita la aparición de sequedad bucal. Previene la formación de placa dental y de caries en los niños, consiguiendo una boca sana a largo plazo. Antiséptico y antimicrobiano. Los principales componentes son triclosan, fluor y silictor. Previene la formación de placa dental y de caries, actuando sobre la microbiota aureal. Cloruro de zinc. Notraliza los componentes volátiles, sulfurados que causan el mal aliento. No contiene alcohol, evitando la aparición de sequedad bucal y otro efecto secundario. ¿Cómo usar? Realizar un enjuague bucal después de las principales comidas durante un minuto. Usar este producto siempre después del cepillado y nunca sustituyéndolo. Evita comer o beber hasta 30 minutos después de su uso. Está recomendado para el cuidado de la salud bucodental. Adulto y niño a partir de 12 años. Indicado para proteger la boca. Anticaries antimicrobiano. Y recuerda, si quieres comprar el acercolutorio, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de estos productos y vídeos. ¡Gracias!